Siguiendo con la actividad del deporte amateur, inauguración de jornadas de diferentes instituciones en donde viene también participando ETV Telerama, allí estuvo presente el equipo conjuntamente con su mascota Winner Pig en donde espera tener una muy buena actuación. Con juegos quirotécnicos, ambiente de camaradería y mucho fervor deportivo, en el Centro Olímpico de Alto Rendimiento se inauguraron las patrocinolimpiadas del Comité Olímpico Ecuatoriano con el objetivo de unificar lazos de hermandad cobijados por la bandera del deporte ecuatoriano. Con el espíritu olímpico del Fair Play, esperamos que pase una verdadera fiesta que sirva para unir a todos los deportistas ecuatorianos o de esquilegios que están presentes aquí. La figura protocolaria incluyó palabras del titular del COE, desfile de los equipos debidamente uniformados, juramento deportivo, ingreso de la Tía Olímpica y el encender de la llama. La belleza estuvo a la altura del certamen, donde E-Televisión Telegrama logró su primer triunfo, donde alcanzó la dignidad de mejor madrina Bianca Salano, la mejor mascota también de nuestro canal Winner Pig. Y de esa forma, todo estaba listo para el inicio de los Juegos. Aseguro que en cualquier disciplina deportiva nos vamos a llevar una medalla, así que fuézcalo, muchachos. Ya en cancha, nuestro MED arrancó bien, resultando ganador en voleibol, con grandes demostraciones de técnica y buen estado físico. Venimos aquí a ganar y a llevarnos las medallas, así que va haciendo el esfuerzo, ya ganamos el primero. Esto es unión, el movimiento olímpico es unión, es unidad sobre todo, y esto lo refleja. El juego olímpico acondúa a la familia deportiva del medio.